Bueno, buenas noches, feliz de estar en este lanzamiento, sobre todo de que se trata de una gestión independiente, que es lo que más tracciona a esta ciudad históricamente. Yo vengo de la gestión justamente de la producción y del management musical. Nací en esta ciudad y me formé en esta ciudad ya hace más de 15 años. Hoy estoy como vicepresidenta del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, donde por supuesto también se impulsan que los músicos y las músicas de todo el país se junten, se asocien con todos los gestores culturales y traccionen este tipo de eventos. Así que feliz de que sea mi ciudad y feliz de que sea Caminar de Elefante, que hace tanto que la vienen remando, el impulsor de este gran proyecto que por suerte va a generar audiencia y va a generar una nueva plaza de música en vivo para nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!